Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Yo soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hay un tema muy interesante que traemos el día de hoy que tiene que ver con la educación continua veterinaria. Al igual que el médico humano, el médico veterinario necesita una actualización permanente, sobre todo cuando existen enfermedades que normalmente se presentan, no solo que estacionarias, sino que de manera frecuente. En virtud de aquello hemos traído a nuestro sede de televisión, nuevamente le hemos hecho la invitación, al doctor en Medicina Veterinaria e Isotecnia, Juber Alarcón Ormaza, quien es el mentor de este curso especial que va a existir en Educación Continua Veterinaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y del cual estaremos hablando en la parte final de nuestro programa del día de hoy. Juber, bienvenido. Y en todo caso, una de las primeras preguntas que salta, decíamos, el veterinario y la educación continua. Esa necesidad de actualizar permanentemente los conocimientos. Nosotros hemos visto que el Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas del Guayas genera permanentemente eventos que llaman mucho la atención del médico veterinario afiliado o no, y que son necesariamente espacios en los que hay mucha interacción. Vienen profesionales de fuera. Sin embargo, también es importante que quienes han dado su vida al trabajo, a la investigación y ahora a la educación, como en tu caso, en una especialidad veterinaria muy interesante. Bienvenido, Juber. Buenos días, ingeniero. La educación continua debería ser como un estilo de vida profesional. Estilo de vida profesional, muy interesante. Hay que anotar esa parte. Es una constante evolución. No solamente llegar a la calificación de algo, sino a la cualificación. O sea, que tanto la calidad y la cantidad de conocimientos que se puedan aprovechar, y que uno continuamente debe estar informándose de lo nuevo, porque el mundo es dinámico actualmente. Claro, permanentemente. Todas las ciencias están cambiando. Lo que antes era de una manera, ahora es distinto. Y la aparición de nuevas enfermedades y nuevos microorganismos, ya calificados y diagnosticados por organismos internacionales como el CDC de Atlanta, o la OMS, están en la valpara que el veterinario en todas sus especialidades debe seguir preparándose. Eso es interesante. Y sobre todo también, esto es como cuando vamos al médico humano y tenemos que esperar unos minutos en su sala de espera. Hay quienes tienen la cultura de colocar en las paredes todos los eventos científicos a los que han participado, más todavía si son internacionales. ¿En los médicos veterinarios sucede lo mismo? En los médicos veterinarios sí. Sí, por lo general, la cultura, la población, creo yo que les gusta ver si el personal se ha especializado. Buscan si es clínica menor, que sea especialista en mascotas, especies menores o animales exóticos o animales silvestres. Y si es a nivel de medicina humana, pues te busca un cardiólogo que tiene que haber hecho especialidad en cardiología. Puede ser un médico general internista, pero con conocimientos generales de una rama de especialidad, pero debe tener su especialidad en cardiología. Y lógicamente para eso se preparan y lógicamente muchos colocan sus diplomas certificados en las paredes para que la gente los pueda observar. Claro. Y inclusive surgen ahí momentos de conversación, momentos de conversación, en todo caso, porque el paciente, en este caso que va a la consulta veterinaria, no solamente que termina yendo el perrito o la mascota como tal, sino que va con su acompañante, en este caso su tenedor, y al final que es la persona que primero informa con relación al estado de la mascota. Claro, el propietario es el que tiene la pauta, porque uno hace el examen físico, pero el perrito no habla, pero uno detecta lo que ve, observa lo que ve, hace la ocultación, pero el propietario uno tiene que hacerle todas las preguntas respectivas, a pesar que a veces las respuestas no son tan claras y tan francas, porque tiene el propietario cierto temor de decir ciertas cosas. Pero uno ya con la experiencia del caso y cómo evolucionan las enfermedades y sus experiencias de incubación, uno puede definir o detectar que el problema ya es ulterior, no posterior. Claro, y esta educación continua le permite también al veterinario complementar toda esa experiencia que tiene en su práctica habitual, en su consulta veterinaria, que tiene la posibilidad de que desarrolle en él ese sentido adicional que le permite intuir lo que el animal pueda tener, porque tiene un paciente que no habla, y quien habla es su propietario o su tenedor, y no necesariamente es realmente lo que le puede estar pasando, porque el único que siente en este caso lo que le ocurre es el animal, en este caso la mascota, el paciente veterinario. Así es. Entonces, los conocimientos actuales, pues lógicamente el veterinario con su conocimiento ya adquirido que tiene, y que con la consulta diaria lógicamente se puede orientar ese diagnóstico. Depende mucho del propietario en el sentido de que le informe realmente lo que ha sucedido, qué tiempos, de cuándo ha sido, que se ha presentado el problema. Pero con esas nuevas capacitaciones que uno realiza, aunque un profesional en una capacitación dijo, ahora todo es digital, todo es diagnóstico a través de imágenes, pero no hay que olvidarse del examen físico y de la anagnesia. Y también lo importante que es, decíamos, en el tema de las enfermedades zoonóxicas, o sea, aquellas enfermedades que son posibles de que se transmitan de los animales a las personas. Enfermedades zoonóxicas que hay emergentes y reemergentes igual y que son de un trato continuo, no tanto clínicas veterinarias porque hay más enfermedades ahí domésticas, se puede decir, pero enfermedades transmitidas por garrapatas como erquiosis y abesiosis son zoonóticas. Claro, que son justamente la temática del siguiente bloque que vamos a estar analizando con el doctor Juber Alarcón Ormasa, médico veterinario sostenista, especialista en este tema de las enfermedades emergentes y reemergentes en el caso de la transmisión por artrópodos. Vamos a unos interesantes mensajes y volvemos después de lo mismo. Adelante con ellos. Si amas a los animales y te preocupa su bienestar y cuidado, ven, estudia medicina veterinaria en la Universidad Católica de Santiago de Boyequivo. Aprende y desarrolla aptitudes capaces de prevenir y solucionar problemas de la salud animal. Con métodos tradicionales y tecnología innovadora en convivencia armoniosa con el ambiente. Conviértete en un excelente médico veterinario con responsabilidad científica, ética y social. Vive la UCSG. Vive tu pasión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo comentando la temática sobre la educación continua veterinaria con el doctor en Medicina Veterinaria y Sostenida Juber Alarcón Ormasa. Juber, decíamos que qué importante que es mantenerse en actualización continua, en este caso el profesional veterinario, para garantizarle a los usuarios de sus servicios siempre la mejor calidad, la mejor atención, el buen trato, bienestar, salud y confort de sus mascotas. Y en esto también tomaré énfasis en el hecho de que siendo el veterinario un profesional icónico en la sociedad, en tanto que ha encontrado algunas enfermedades, las ha reportado y también ha ayudado, ha contribuido a curar muchas de ellas, aparecen las enfermedades emergentes y reemergentes transmitidas por artrópodos. ¿Podrías comentar de qué se trata esto? Esas enfermedades emergentes y reemergentes fueron acuñadas por el Instituto de Estados Unidos de Medicina en el año 1992. Así le llamó desde ese tiempo. Desde ese tiempo están reconocidas así. Emergentes y reemergentes. ¿Qué emergentes significaría, explica por favor el concepto, y reemergentes lo que se traduciría aquello? Son enfermedades conocidas pero que han sido controladas, otras enfermedades nuevas que aparecen y otras enfermedades que fueron erradicadas pero que emergen de nuevo por diferentes factores actualmente medioambientales. O sea que a pesar de que el ser humano moderno ya las tiene controladas, podríamos decir, puede suceder que en algún momento determinado por diferentes situaciones, el cambio climático por ejemplo, pudiera ser una de ellas, aparecen nuevamente. Así es, resurgen, las enfermedades resurgen. Esas son las reemergentes. Un ejemplo es la tuberculosis, una enfermedad que fue controlada erradicada la década pasada y que volvió a presentarse. No necesita que sea una enfermedad de tipo solamente social, por decir, por factores económicos. Además que es zoonóxica también, ¿no? Y es zoonóxica también, hablando de tuberculosis bovina y humana, por ejemplo. Claro, así es. Tienen ese problema. Entonces, aclarado la terminología, quiere decir que nosotros por eso, por ende, hablamos de educación continua veterinaria y en esto, pues esta temática es sumamente interesante. O sea, enfermedades que tradicionalmente hemos creído, pensado que ya las tenemos controladas, sin embargo, aparecen. Ajá. Así es. Síganos comentando. Muy interesante. ¿Y en nuestro medio, en Ecuador, ocurre bastante esta situación? Nuestro medio, por ejemplo, para clasificar enfermedades como endémicas, como transmitidas por mosquitos, o vectores como el dengue, y una enfermedad que reemergió, una enfermedad que emergió fue el zika, por ejemplo. Transmitida también por la Eres de Yicte. En el África, procedente de África, pero que en nuestro país no existía, ¿no? Sí existía en otras latitudes, pero en Ecuador no. Entonces, es una enfermedad emergente para nosotros y al mismo tiempo nueva también. Claro. Que justamente presenta a la población susceptible para enfermarse al no haber sido expuesta a este virus. Y no necesariamente tenemos que estar hablando solo de las zonas rurales, sino que también en las zonas urbanas es posible que ocurra lo propio, ¿no? Claro. En zonas urbanas, más que nada, cuando hablamos de mosquitos domésticos, en zonas urbanas además se presentan los brotes porque le dan las condiciones ambientales y de ordenamiento del medio, que no están bien ordenadas, va a haber redundancia. Sí. ¿Qué hace propenso para que hayan los criaderos o los pocos de desarrollo de estos mosquitos? Y de alguna manera el hecho de que las personas nos gusta convivir con las mascotas alrededor, las plantas, la jardinería y demás, eso también tiene que de alguna manera ser un aspecto a considerar para evitar, por ejemplo, la acumulación del agua básicamente, que es donde se reproducen los mosquitos. Ahí tenemos otras enfermedades como la filariasis, por ejemplo, el mosquito transmitida por la picura de mosquitos anófiles, aéreos, cúlex y otros. Y también tenemos los vectores, los vectores, artrópodos como esto, o las garrapatas, que es el problema actual en medicina veterinaria de pequeñas especies y también de grandes especies. Porque tenemos anaplasmosis y tenemos babesiosis, ¿no es cierto?, en los bovinos, y tenemos aliquiosis y borreliosis en los perros, y también tenemos babesiosis en los perros. O sea que nosotros podemos tener de repente el problema subsistiendo en nuestra mascota, no lo hemos detectado porque no hemos hecho de pronto el tratamiento oportuno con relación a las pulgas, garrapatas y demás, e inclusive también aquellos perros que duermen fuera de las casas, los mosquitos. Claro, o sea, actualmente debe hacerse un control integrado de plagas, ¿no es cierto?, un control integrado de plagas que significa no solamente el animal, sino también el ambiente. Entonces, lógicamente, para prevenir que se presenten, el ambiente tiene que estar controlado, ¿no?, por eliminar estas plagas o estas garrapatas o mosquitos para evitar que se enfermen los animales e igualmente las personas. Porque el humano, el hombre, convive con su mascota diariamente y está en contacto con estas garrapatas. Las garrapatas buscan seres de sangre caliente. Claro. Y en un momento determinado, abandonan al sangre caliente cuando están en una fase ya crítica y van a buscar a otro huésped que puede pasar y transmitir la enfermedad. Por eso, aunque el propietario diga, en el caso de los animales domésticos, perros, solo le encontré una garrapata, sí, una garrapata infestada. Pero esa solo puede haber tenido el problema. Es suficiente para que la mascota sea enferma. Estas enfermedades no se detectan rápidamente a veces porque tienen una fase subclínica. Claro. En lo que usted no le detecta síntomas específicos a las mascotas. Muy interesante. Y aparecen a la fase crónica donde ya sí presenta el perro. Quiere decir que esto no solamente que es un conocimiento que tiene que llegar de primera mano al médico veterinario, sino también al médico humano. Y por qué no decirlo a la comunidad en términos generales, porque somos realmente los que estamos luego en el contacto con las mascotas como tal en nuestras casas. Claro. El médico veterinario, bueno, debería trabajarse en una interrelación con medicina humana también. El concepto de una sola salud. De tal manera que todos los actores involucrados en el asunto de salud o enfermedad deberían conocer primero y participar después. Y difundir de tal manera que estas enfermedades puedan ser controladas. Y comprometerse a que si mi animal está con alguna dolencia, pues hacerle el tratamiento respectivo. El problema de los tratamientos es que la falla del tratamiento instalado que no se cumpla. Si la mascota mejora y son 21 días y solo le hace 18, por decir, ese poquito que le faltó probablemente hace que la enfermedad, como estas enfermedades tramitadas por garrapatas, tienen memoria. O sea, si quedan ahí, por factores inmunomediados o por estar en contacto con el vector, igual es enfermedad. Muy interesante eso de que tienen memoria muchas de las enfermedades y la importancia que tenemos nosotros como tenedores de las mascotas, de aquellas que nos hacen compañía permanentemente a nosotros, a nuestros hijos y que estamos con ellos conviviendo diariamente. Qué interesante esto que nos estaba mencionando Júber Alarcón. Por ende, entonces, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la carrera de Medicina Veterinaria y la Facultad de Ciencias Médicas se unen para desarrollar en un momento determinado un curso de educación continua sobre estas enfermedades emergentes y reemergentes que socialmente nos están afectando y nos vamos a preparar precisamente para ello. Pero vamos, antes de continuar con ese último bloque en el cual vamos a estar conversando sobre este interesante curso de educación continua, a escuchar unos interesantes mensajes. Volvemos después de lo mismo. Sigan en nuestra sintonía. Si amas a los animales y te preocupa su bienestar y cuidado, ven, estudia Medicina Veterinaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Aprende y desarrolla aptitudes capaces de prevenir y solucionar problemas de la salud animal. Con métodos tradicionales y tecnología innovadora en convivencia armoniosa con el ambiente. Conviértete en un excelente médico veterinario con responsabilidad científica, ética y social. Vive la UCFG. Vive tu pasión. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy, entregado a la educación continua veterinaria que hemos estado conversando con el doctor Júber Ararcón Ormaza. Él es médico veterinario sostenista, es profesor universitario, es investigador también universitario y adicionalmente ejerce su actividad profesional en la consulta veterinaria y presta sus servicios a instituciones públicas también. Es importante, decíamos Júber, que nos mantengamos en continua actualización y que conozcamos que a nuestro alrededor hay un mundo microscópico que no es posible verlo a simple vista y que en un momento determinado nos puede afectar nuestra salud, la de las mascotas. En virtud de aquello, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, decía la Facultad de Ciencias Médicas, la carrera de Medicina Veterinaria, a través de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, generan un curso de educación continua veterinaria que es sobre las enfermedades emergentes y reemergentes transmitidas por artrópulos. Nuestro equipo de producción tiene un video con relación a este interesante curso al cual vamos a verlo en este momento. Adelante con el mismo. Las enfermedades emergentes y reemergentes son patologías causadas por bacterias, virus o parásitos que causan deterioros en la salud. Según el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, éstas amenazan con incrementarse en el futuro. Por ello, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ha desarrollado el taller de epidemiología de enfermedades emergentes y reemergentes transmitidas por vectores artrópulos, donde estudiantes y profesionales, médicos y médicos veterinarios aprenderán a implementar planes de prevención y control de estas enfermedades. Ven, inscríbete y forma parte de esta charla. Muchas gracias a nuestro equipo de producción por esa interesante nota en este video promocional. Juber, en las imágenes previas observamos que es importante que sepamos, que conozcamos que existen todas estas enfermedades y que son, como bien se lo dice allí, reemergentes o que son emergentes en un momento determinado y que a nuestro alrededor nos empiezan a causar problemas. Hablemos un poco ahora de la temática que tiene que ver de este interesante curso que se va a desarrollar, entiendo que a partir del mes de mayo del presente año. Bueno, surgió la necesidad ante la situación mundial de enfermedades nuevas que se presentan o emergentes o reemergentes que estamos conversando, de que la sociedad civil y también profesionales, médicos, médicos veterinarios, estudiantes de medicina, conozca un poco más de la epidemiología de estas enfermedades. ¿Por qué enfermedades emergentes y reemergentes tratadas desde el punto de vista médico exclusivamente? No solamente saber el agente, signos y síntomas, sino también saber cómo es la cadena de transmisión de estas enfermedades desde el punto de vista de la enfermedad infecciosa, porque son enfermedades infecciosas, y aparte también conocer el vector como tal. El vector en su morfología y fisiología y en su hábito, que es el que va a determinar cómo va a ser la transmisión después. O sea que es importantísimo en esto que sepamos los ciclos de vida y los hábitos como tal de estos casos los vectores para poder hacer el corte allí de ese ciclo, ¿no? Sí, es importante conocer eso. A veces se enfoca uno solamente en la enfermedad como tal, pero hay que saber la génesis o el origen de estas enfermedades, de dónde vienen, porque cómo vamos a actuar contra quién la transmite. No solamente es actuar sobre el microorganismo que transmite o inocula el vector, sino sobre el vector como tal para poder evitar así la enfermedad y prevenirla. Es integral en todo caso. ¿Y quiénes pueden asistir a este evento de educación continua? Bueno, el curso está dirigido a profesionales de la salud, tanto de la universidad como de otras universidades, igualmente instituciones públicas relacionadas a temas de salud, porque son temas de actualidad. ¿Quiere decir que no solamente ellos como profesionales, sino que pudieran en un momento determinado a algún tipo de persona natural que pudiera también incluirse? ¿Es posible que pueda ser? Claro, es posible. Lógicamente, uno dirige el curso hacia el nuevo profesional que también tenga una visión más amplia de la que es la veterinaria desde el punto de vista de la salud pública y de las zoonosis transmitidas por otro lado. Decía esto porque muchos emprendimientos productivos que manejan especies de abastos, cerdos, aves, ganado bovino, están o son también susceptibles a que pudieran enlabonarse en esta cadena del síndrome, decíamos, enfermedad-salud, el complejo de enfermedad-salud, o salud-enfermedad, una cosa así, y que pudieran ellos también integrarse a este evento de educación continua. Sí, sería interesante, aunque sí es necesario tener ciertos conocimientos generales, por decir, de biología y cosas así afines a la parte de taxonomía, identificación de especies, pero se van a dar módulos también sobre la enfermedad como tal, en su presentación y denominación de las enfermedades, igualmente sus tratamientos. ¿El curso está integrado de qué manera, Juber? Se integra en varios módulos, tiene cinco módulos, ¿no es cierto? El módulo primero, que es sobre epidemiología de estas enfermedades, se hablará sobre malaria, dengue, chikungunya, esquistosomiasis, fiera amarilla, ¿no? El otro módulo está más o menos embarcado en lo que es entomología médica, o sea, el estudio del vector en su morfología, taxonomía, identificación y su comportamiento, o sea, la parte etológica. El otro está en la parte zoonótica, enfermedades transmitidas, en este caso por vectores, ¿no? O enfermedades zoonóticas que se presentan o que transmiten de los animales al hombre, y ese es otro módulo que está enfocado básicamente en enfermedades zoonóticas, para tanto dirigido al médico veterinario, también como al profesional de la salud. Claro. Esto es interesante saber, Juber, que quienes nos ven y escuchan en un momento determinado, que conozcan y sepan los sitios en los cuales, o las redes sociales, o los correos electrónicos que deban relacionarse para poder participar. Entiendo que esto va a existir luego de este programa que se transmite al aire, una campaña importante de redes sociales, de la campaña de expectativa que se le denomina, para que las personas sepan y se registren con tiempo, ¿no? Claro. Ahora bien, es importante también destacar el hecho de que, si bien es cierto, está orientado al mundo de los profesionales como tal, también hay la posibilidad de quienes se interesen en la temática, pues también puedan de pronto participar, ¿no? Ahora hay muchas fundaciones animalistas, por ejemplo, que colaboran, contribuyen con Salud, Bienestar y Confort Animal, y que pues pudiera ser también del interés de ellos, ¿no? Bueno, esas fundaciones, aparte que también veterinarios que trabajan, ¿no? Las personas profesionales que están a cargo, o personas que están a cargo de la atendencia de los animales, o cuidar a los animales, muy bien, ellos pueden interesarse, sobre todo en el módulo de zoonosis, creo que sería que más la gente sería que el de la epidemiología de enfermedades. ¿Es posible también tomarlo por separado, esos módulos? Es probable tomar también por separado, sí. Muy bien. Y, pues, se nos ha terminado nuestro tiempo, quisiéramos que mirando tu cámara enviaras un mensaje y una invitación para que nuestro público participe en este interesante evento de educación continua veterinaria. Adelante. Bueno, este curso de enfermedades emergentes y reemergentes transmitidas por lectoras artrópoles es muy interesante para el conocimiento del origen de estas enfermedades, y los invitamos para que participen y sean parte de estas nuevas herramientas de estudio desde el punto de vista de la epidemiología y de la entomología de estas enfermedades, y la zoonosis principalmente. Gracias. Muy bien. Ha sido las palabras del doctor Juber Alarcón Ormaza, médico veterinario o zootecnista, profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y la persona que va a estar a cargo de esta educación continua veterinaria en este curso interesante de enfermedades emergentes y reemergentes transmitidas por vectores artrópoles. Recordamos a nuestros amigos que nos sigan en las redes sociales, nos sigan inscribiendo, llamando, y también, pues, esos me gustas, que siempre son importantes para seguir adelante con nuestros programas. Asimismo, también, las observaciones que se hacen con relación a que se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de ingreso a 2020 en las carreras agropecuarias de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchas gracias por su sintonía. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que se encuentren muy bien. Si amas a los animales y te preocupa su bienestar y cuidado, ven, estudia Medicina Veterinaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Aprende y desarrolla aptitudes capaces de prevenir y solucionar problemas de la salud animal. Con métodos tradicionales y tecnología innovadora en convivencia armoniosa con el ambiente. Conviértete en un excelente médico veterinario con responsabilidad científica, ética y social. Vive la UCSG. Vive tu pasión. Conviense en un excelente médico. 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 ¡Gracias!